La KGB, o lo que era la KGB, en otras palabras, la inteligencia rusa, la CIA de Vladimir Putin, señala que la intervención militar en Venezuela por parte de los gringos es inminente, que ya han interceptado comunicaciones de Estados Unidos y han detallado un plan de invasión. Militar en Venezuela, apoyado por los colombianos. Esto es muy importante señalarlo. No siempre sale la inteligencia rusa, la KGB o la ex KGB, pero el día de hoy dos funcionarios de inteligencia rusa hablaron sobre este tema y después hubo potentes declaraciones e incluso una renovada alianza entre Rusia y Venezuela para reforzar la defensa militar de Nicolás Maduro. Y es que eso es lo que trascendió hoy incluso según las agencias rusas de noticias y que obviamente en este tema son fundamentales. ¿Qué señala? Hay signos de preparación de una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela. Esto lo dice el jefe de la inteligencia rusa, Sergey Narchiskin, que ha aseverado que los países occidentales están despedazando Venezuela y provocando una catástrofe humanitaria en el país latinoamericano. ¿Qué señala este funcionario? Sergey Narchiskin. Rusia ve los signos de una preparación de una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela, pero se verá con el tiempo si este plan se lleva a cabo. Declaró hoy. Eso es importante. Estas señales, pero se verá con el tiempo si este plan se llevará a cabo. Yo supongo que también mucho tiene que ver con esta revelación de una reunión ultra secreta en Washington DC, precisamente de top funcionarios para delinear planes de invasión. La Casa Blanca misma insiste en el peligro de la migración descontrolada. Va a gastar miles de millones para reforzar la frontera con México. Ojo, y al mismo tiempo en Venezuela latirse el fuego de un nuevo conflicto civil y provoca una nueva catástrofe humanitaria. Ha afirmado que los países occidentales están despedazando Venezuela cínicamente y siguiendo los mismos patrones que en Libia y Siria. Comparando Libia y Siria con Venezuela, la verdad es que Libia y Siria acababan muy mal y ojalá que Venezuela no acabe igual. Pero no solo fue el único funcionario ruso de la KGB, también otro funcionario ruso, por eso es interesante esto, insistió en una operación militar. Estados Unidos quiere cambiar el poder en Venezuela con las manos de Colombia. Señaló otro reporte de la inteligencia rusa, de la ex KGB, que señala. Estados Unidos tiene intención de llevar a cabo un cambio de poder en Venezuela por medio de la fuerza, utilizando para ello las manos de Colombia. Ha aseverado el jefe del Departamento Central de Inteligencia Rusia, GRU-GRU-B, pero bueno, popularmente conocido como la KGB, el vicealmirante Igor Kostyukov. Ya es el jefe adjunto. Estamos hablando de TOPS. Continúan, señala Igor Kostyukov. Continúan las actividades subversivas de Estados Unidos contra la República Bolivariana. Se están llevando a cabo varias opciones para cambiar al gobierno chavista, que van desde la creación de condiciones para un incremento de sentimiento y inconformidad en la población, que tiene que ver mucho con los apagones, obviamente, y su posterior transformación en una explosión social, hasta la implementación de escenarios de fuerza contra Caracas, dijo Kostyukov durante su intervención en una conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Washington quiere organizar una invasión del territorio venezolano con las manos de sus aliados, principalmente Colombia. Ojo con el dato. Y recordando algo, recordando que desde que se planteó la invasión militar, el propio John Bolton, el asesor de Donald Trump, apareció, ¿se acuerdan?, con un cuaderno en donde de manera, obviamente, a propósito ponía 500 troops to Colombia, 5 mil tropas para Colombia, donde iba a haber, obviamente, un despliego de tropas americanas en Colombia para entrar a Venezuela. Un poco de guerra psicológica, pero en una de esas se concreta. Sin embargo, los rusos respondieron y los venezolanos también. Y de entrada, se reunió el canciller de Venezuela con el embajador de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es importante. Por lo que pasó, el ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió el jueves con el embajador ruso, Vasily Nevencia. Y de esta manera, finalmente se saludaron. Ahí no se escucha nada, pero bueno, ahí finalmente se está hablando. Este peloncito, si todos se acuerdan, que es hoy entre el embajador ruso, fue el que defendió a Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, hace como dos meses, cuando se planteó allá en el Consejo de Seguridad, la pertinencia de derrocar al régimen de Maduro. Y él dijo, ni más, no, en el absoluto, no, no, no. Y bueno, de esta manera, lo tuiteó la Cancillería Venezolana. Canciller Jorge Arreaza se reunió con el embajador de la Federación de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este, entre el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Y bueno, esto fue una parte, porque estaban en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, también, el Canciller Jorge Arreaza dio estas declaraciones, obviamente atacando a Estados Unidos. Es como dice el señor Elliot Abrams, me lo dijo a mí, yo lo he dicho públicamente, ya que el golpe de Estado fracasó, vamos ahora por el colapso de tu economía, y la vida de la gente, y los niños, y los ancianos, y los pacientes con VIH, y los pacientes con tratamiento de quimioterapia, y los pacientes con diálisis, y las operaciones quirúrgicas que se tienen que suspender, queda allí para la reflexión del mundo. Ya que el golpe de Estado fracasó, vamos por tu economía. Es lo que dice Jorge Arreaza, que le dijo Elliot Abrams en su cara. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero interesante, ¿no? El golpe de Estado fracasó. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión de esta reunión entre Rusia y Venezuela, el día de hoy? Pues que van a ampliar la alianza militar, precisamente ante todos estos reportes, donde estamos viendo que la KGB señala que es una inminente inversión militar, o un nuevo intento de golpe de Estado. Al final sale Jorge Arreaza, y señala que van a hablar, van a afianzar su alianza militar. ¿Qué señala? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza anunció que Caracas tiene previsto ampliar la cooperación militar con Rusia para la defensa y la paz. No vamos nosotros a protegernos, argumentó el canciller, para defender la alianza en materia militar con Rusia ante las amenazas de intervención de Estados Unidos contra el país bolivariano. Cuando más, ya también se están quitando las máscaras porque siempre decía Rusia, no, no, solo son ejercicios militares. Esto es una especie de, ya estaba pactado antes, estamos cumpliendo contratos, bla, bla, bla. Es una alianza militar, rusa-venezuela, para detener la intervención de Estados Unidos. Ya están cuando menos siendo claros también los propios venezolanos y los rusos. Qué bueno que se hable bien también así. Lo cierto es que también los ciudadanos no nos damos cuenta de esto y cuando dicen mentiras se ven muy cínicos. Pero bueno, es importante esto, ¿no? Siempre en el área militar aumentará una cooperación militar con Rusia para la paz. Así que, pues pueden venir más aviones militares, más soldados rusos, más armamento, más misiles antiaéreos a Venezuela, ¿no? En un marco de tales posibles elecciones generales. Sin embargo, mientras, Maduro va a seguir siendo el presidente. ¿Y qué ha pasado paralelamente a esto? Ha pasado algo bastante interesante y medio preocupante porque desde hace unos días está la intención del servicio secreto estadounidense, ojo, servicio secreto de tomar por asalto la embajada de Venezuela en Washington. Son muchas cosas. A ver, el servicio secreto norteamericano tomando una embajada de un país soberano como Venezuela para instalar a el embajador títere de Juan Guaidó. Esto lo reporta Alex Rubenstein que es un reportero independiente de Estados Unidos. Dice, en la embajada de Venezuela hay activistas que se han quedado todas las noches han velado armas, por así decirlo, anticipando el intento del gobierno de Estados Unidos para invadir el espacio soberano y reclamarlo para el régimen títere dirigido por Juan Guaidó. Y ahí aparece finalmente cómo han tomado, bueno, los defensores de Maduro, la embajada venezolana que es esta, la oficial, la de Washington. Recordando que hace como dos semanas o tres semanas tomaron también por asalto un consulado en Venezuela, más bien dicho, unas oficinas de la embajada de Venezuela también en Washington. No en la embajada en sí, sino otras oficinas y las tomaron. Y ahí va poniendo, ¿no?, fotos este reportero norteamericano independiente de cómo están defendiendo los maduristas, por así decirlo, los chavistas, la embajada venezolana. Incluso este, ¿no?, el servicio secreto de Estados Unidos empieza a reunirse afuera de la embajada venezolana, ¿no?, adelantándose al asalto. Y ahí pone, ¿no?, supuestamente el servicio secreto. Bueno, yo veo que es una patria policía, pero bueno, finalmente en esto hay mucha exageración. pero sí, ha trascendido o más que nada está el, desde hace rato, la especie de que van a tomar por asalto la embajada venezolana, ¿no? Y bueno, pues también el día de hoy a este, Elliot Abrams tuvo estas palabras recordando que en el futuro después de que caiga Maduro y de que llegue Juan Guaidó va a ser un paraíso para Venezuela. Eso es lo que dijo Elliot Abrams. En el futuro miles de millones serán invertidos en Venezuela para reconstruir el sector agrícola e industrial. Las instituciones financieras internacionales tienen planes para dar préstamos de millones más. Todas las estimaciones son más de décimas de millones, quiero decir, de más de 10 millones. Bueno, más que, somos 10 mil millones de dólares. Pero, pero es que estos préstamos, o sea, eso es lo que que también nos gusta mucho, o sea, no, una vez que ya le vamos a prestar un chorro de dinero, o sea, entonces, en otras palabras, los venezolanos van a deber un mundo de dinero de Estados Unidos y que van a tener que pagar como, así es, con el petróleo venezolano. Bueno, finalmente. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, manda un correo electrónico a esta dirección electrónica o un WhatsApp a este número para que te enviemos tu cotización. de la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.